Pasamos todo el tiempo aquí. Quiero que sea nuestro paraíso. La remodeló toda, hasta el último detalle, y le devolvió la vida a todas las habitaciones. Eres feliz. Te amo. Por favor, pase. Hola. Hola. Es un desconocido. ¿Lo dejaremos dormir en nuestra casa? Hola. Hola. ¿Sabías que tenía esposa? Tiene fotos tuyas en su equipaje. ¿Revisaste su equipaje? ¿Qué quieren? Que Dios te ampare. Vinieron a verme. ¡Rápido! ¿Estás de mente? ¿Estás de mente? Solo quiero darle vida a esta casa otra vez. Abrirle la puerta a gente nueva, ideas nuevas. De verdad lo siento. ¡Fuera de mi casa! ¡Liardo! Das y das y das. Y nunca es suficiente. ¡No! 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 Gracias por ver el video.